Buenas tardes a cada uno, pues hoy nos encontramos acá como la Asociación de Abogadas Indígenas Chomijá, acompañando a Anastasia Mejía Tiriquís en este proceso de antejuicio. Bueno, pues consideramos que el día de hoy hemos planteado argumentos que no contradicen la realidad de los hechos ocurridos en contra de Anastasia Mejía Tiriquís como violencia contra la mujer en su manifestación física y psicológica, las cuales ella se vio como víctima ante estas agresiones efectuadas por el señor alcalde Florencio Carrascosa Gámez. Entonces, en este momento también queremos evidenciar que la violencia existe y que se da en los distintos espacios, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y nos encontramos con Anastasia, sabemos que es un momento difícil, es un momento en el recordar el hecho en que ella haya sido amenazada, amenazada, golpeada, amenazada con un arma de fuego. Lo que violenta su vida, la vulnera la vida, la integridad. Y es importante marcar precedentes de que como mujeres también tenemos derechos, pero que nos encontramos vulneradas ante un sistema racista, patriarcal, en la cual la mujer tiene distintos roles y que el hecho de haber ejercido, de haber participado en una elección popular democrática y haber ejercido como concejal séptimo, conllevó a que ella fuera víctima de las distintas agresiones y violaciones por el hecho de ser mujer, mujer indígena y que se haya atrevido a romper esos paradigmas o estereotipos o roles que les han sido asignados, específicamente actividades que le han sido asignados a los hombres. Gracias. Quiero agradecer a los medios quienes están dando cobertura y a la vez pues agradecer al apoyo y solidaridad de muchas organizaciones, de las mujeres. De nuevo quiero reiterar y decirle a las mujeres que no permitan que se les viole y se les intimide de una o de otra manera. Mujeres, alcemos la voz siempre, no temamos. Sabemos que hay personas poderosas que nos intimidan, que de una o de otra forma nos quieren callar y atormentar. Para eso están las instancias, acudemos a ellas, no estamos solas. Pido entonces a todas las mujeres a que no se queden calladas, a que denuncien todo hecho de violencia al cual son víctimas. También a nivel mundial quiero que se escuche la voz de las mujeres indígenas que somos violentadas en nuestros derechos desde nuestros pueblos y más, tildadas cuando somos mujeres que nos atrevemos a hacer cosas diferentes. Gracias. 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 ¡Gracias!